Estamos con Rino, un vecino nuestro, Las Piedras. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, acá estamos cubriendo para el programa Acelerando Motores, en la segunda del CUPO acá, en este caso la Fórmula A de Cachilas, que van a ser su segunda final del año. Ya corrieron las plataformas CUPO y se viene un ratito el plato fuerte, que es el final de Turismo CUPO. ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo acompañó el día de hoy? Estamos hoy a las 5 de la tarde acá. Hoy espectacular, la verdad que fue una jornada que todos pensamos que habíamos escuchado por ahí algo de agua, pero no, para nada arrancó fría. Un día espectacular, la verdad que el que nos vino se lo perdió. Bien, ¿qué es lo que viene? En este momento están entrando las Cachilas, la Fórmula A de Cachilas Uruguaya, en su segunda presentación. ¿Motores son? ¿1.000, 2.000? Son 6 cilindros, 3.600. ¿3.600? 3.600. 3.600, hay motores de Falco, en Chevrolet, hay doce también. Y bueno, vamos a ver qué pasa, la categoría fuerte. ¿Cuántos kilómetros corren, metros, más o menos? Según la vuelta, porque la vuelta no sé cuántos son. Y calcularle, para redondear, unos 20 kilómetros de carrera, más o menos. ¿20 kilómetros de carrera? Sí, más o menos. ¿Comúnmente, vos que estás en esto todos los días, cuánto demoran? Y ponerle unos 15 minutos, más o menos, aproximadamente, en lo que es la final, ¿no? Después están, lo que hubo al principio fueron las clasificaciones, después las series, y ahora la final, el plato fuerte viene ahora, en un ratito nada más. En un ratito, ya larga. ¿Cuándo es la próxima carrera, te acordás? No tengo la fecha exacta, pero ahora a mediados de mayo, es la tercera presentación. En Sauce, sí, estoy seguro. En Sauce, en la pista de Viaso, ¿eh? Ajá, bien. Bueno, gracias. ¿Cómo te haces el programa? Acerando motores los miércoles, 21 horas. Miércoles, 21 horas, Canal 11. Canal 11, La Fala Piedra. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.